Buenas, buenas, buenas suscriptores, aquí estamos con otro contenido más Así que ahora les vamos a mostrar algo ¿Qué? Que nunca aquí hemos visto, aquí en El Salvador, creo yo Yo nunca las había visto Yo creo que es la primera vez que yo las veo, pero están pero ricas Esta es una nueva fruta Ajá Se llaman mamones, pero no sé qué clase de mamones Así que ahí el que vea el video, deje su comentario ahí ¿Qué clase de mamones son estos? La verdad que son bien ricos Ajá, habrá una ahí, amor Esta de la grande para que la vean ahí La verdad que para mí es primera vez que las veo Yo creo que son extranjeras esas Miren, me cayó uno Muy bien Son unas cosas que primera vez Yo las veo como si fuera granadilla Ajá Pero no hay granadilla, son mamones Ajá, miren Es que tienen un sabor pero rico Ajá Primera vez que los como en realidad Parecen granadillas Pero son, tienen un sabor como acidito pero bien ricos Tienen un sabor exótico Ajá La verdad que ahí deje su comentario ahí el que cada vez conoce de estos mamones Porque son mamones pero son no sé de qué clases, no los veo en chinos o qué Pero ahí deje su comentario ahí suscriptores La verdad que es una vez que son La verdad que es una vez que los veo Primera vez que los veo ya Parecen granadillas O están bien ricos, ¿está? Ajá sé pero si me dijeron que eran mamones mire esa que grande bien grande y está una verde primera vez que lo veo sinceramente y también bueno la verdad primera vez como esta fruta gracias ni a no y suegra me lo ha mandado a hacerlo se lo lleva a la nueva también así es la verdad que está muy rico nunca lo había visto si es igual yo cuando las vi la primera vez y cuando me pregunté a mi mamá y este me dijo que mamones eran pero saben rico y si son bien ricos parece granadilla pero el sabor es más rico todavía es un acidito bien rico nunca lo había probado pero bueno no se va en el país se siembra eso a ver cuánto costará la libra a saber cuánto costará pero si es una fruta bien rica igual yo nunca la había probado pero hoy que la proveen nombre eso está pero rico porque tiene un acidito un acidito bien rico la mayoría dice que granadilla pero no la granadilla son más grandes así que me han mandado miren cuánto ahí para su cumpleaños la verdad que están bien ricos le voy a dar a mi hijo también bien buena idea de las gracias a mi mamá entonces muchas gracias ni a no y por esto que está bien rico y el estado también es mango ciruela mango ciruela ayotillo me ha mandado ayote a usted que le encantan las pupusas de ayote el domingo voy a hacer pupusas de ayote está bueno muestrele ahí el mango ciruela los mango ciruela a veces a los magos ciruelas que son bien ricos a mí eso es lo que me gusta más de eso de los magos ciruelas pero no como mucho por el azúcar porque si no le eleva a uno con todo y muchas gracias ni a no y por todo esto es una gran bendición para mí así es que estoy agradecida con dios y con usted que me ha mandado esto y con la un cuñado así es bueno aquí dejamos este vídeo entonces suscriptores para todos ustedes estamos en el centro histórico y como quiere llover también supuestamente va a haber una hay una alerta naranja así que bueno vamos a esperar entonces lo que pase así que aquí dejamos este vídeo para todos ustedes suscriptores de parte del canal de lucy rcb y que les parece de su comentario y de su comentario también si conoce esta fruta así que ahí los pedimos los despedimos bendiciones para todos